Daniela Gaxiola y Jessica Salazar hicieron historia en el ciclismo al romper el récord panamericano con un tiempo de 33.424 segundos de la prueba de velocidad por equipos femenil, dándole la medalla de oro número 15 a México. El softball mexicano varonil obtuvo este jueves la primera medalla de bronce en su historia dentro de unos Juegos Panamericanos, a pesar de haber caído 4-7 ante Estados Unidos en el torneo. México consigue su primera medalla en los clavados sincronizados de la mano de Paola Espinosa y Dolores Hernández, llevándose la presea de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La selección mexicana de fútbol varonil dio un golpe de autoridad, resistió y venció 2-1 a su similar de Argentina, para adueñarse del liderato del Grupo A en los Juegos Panamericanos. La entrenadora del equipo mexicano de natación artística, que obtuvo dos platas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Adriana Loftus, aseguró que México ya se está preparando para cuando Nuria Diosdado decida decir adiós a este deporte. Resumen Panamericano Los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Adriana Loftus, aseguró que México ya se está preparando para